Hola a todos otra vez, bienvenidos al canal de La Gitana de Maslín. Muchos me habéis pedido un hechizo para atraer la prosperidad a la casa. Bueno es muy sencillo, vamos a necesitar un plato, vaso de cristal, agua de manantial, una colección de monedas y azúcar. Bueno en el platito vamos a echar el azúcar y echaremos también las monedas de menor valor. La colección de monedas tiene que ser las que nos encontremos por toda la casa. Bueno yo tengo aquí unos centimitos, los voy a dejar ahí. Dentro vamos a poner el vasito de agua con las monedas de mayor valor. Esto lo vamos a tener siempre encima de un armario, siempre más arriba de nuestra cabeza y al lado de la puerta principal. Bien, cuando la economía ya entre en casa, cuando ya estemos un poquito más desahogados, lo que tenemos que hacer es vaciarlo y entregar las monedas de mayor valor a algún pobre que encontremos en la calle. Y las de menor valor siempre se las daremos a un niño pequeño. Y con esto la economía va a mejorar siempre y cuando nosotros demos algo a cambio. Porque el cosmos siempre lo devuelve. Y eso es todo.